Ayer en la conferencia de prensa mañanera, el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que se estaba en pláticas con el Episcopado Mexicano para determinar que se iba a hacer con la fecha del 12 de diciembre, la fecha de la celebración de la Virgen de Guadalupe, que es sin duda la fecha que congrega al mayor número de mexicanos y de fieles aquí en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe, provenientes de toda la República Mexicana. Hasta 6 millones de personas llegan a estar en algún momento en la Basílica de Guadalupe. Bueno, ayer oficialmente quedan canceladas las misas y homenajes. Esto incluye, por supuesto, las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe los próximos 11 y 12 de diciembre para evitar contagios de COVID-19 ante esta confirmación de que hay asomos de un rebrote, al menos ya en 8 estados de la República Mexicana. El rector de la Basílica, Salvador Martínez Ávila, dirigió una carta al Consejo Episcopal en la que le pide al Consejo Episcopal que se redirijan, que se envíen la visita de los fieles de noviembre a enero para evitar aglomeraciones. O sea, es pasar, digamos, desde ahora todas las peregrinaciones que se tienen, que comienzan a caminar por los distintos rumbos del país hacia la Ciudad de México, bueno, pues que sean canalizadas hacia enero. Esto solo se va a permitir a peregrinos pasar frente a la imagen, evitando en todo momento la permanencia en la iglesia y los alrededores. Esto es un cambio importante. Si no se anuncia que se cierra la Basílica, va a permanecer abierta, pero habrá un estricto control para que no haya aglomeraciones, para que no se quede la gente dentro de la Basílica frente a la imagen guadalupana. Pero lo más importante es que no se permitirá lo que es una tradición, quedarse incluso a dormir, a acampar, fuera, en las alrededores de la Basílica de Guadalupe. Para los festejos del 489 aniversario de las apariciones de la Virgen del Tepeyac, aquí en México, se ha convocado a que la celebración de estas fiestas se realicen en las comunidades de origen. Es decir, que la gente se quede en sus parroquias, en sus comunidades, que se queden a celebrarlo en familia, que no hagan peregrinaciones y que lo hagan además con todas las medidas sanitarias correspondientes. Para quienes deseen participar en las mañanitas, se está informando que el 11 y 12 de diciembre habrá transmisión a través de medios de comunicación masivos, la televisión, y a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, se harán las transmisiones diferidas del evento para que la gente pueda verlas y participar a la distancia de esta manera. Así que se informa también ayer que este año se han cancelado más de 2.000 de las 2.300 peregrinaciones que estaban programadas para este año que llegaran a la Basílica de Guadalupe. Confirmado, es oficial, no habrá celebraciones, no habrá misas, no habrá festejos, no habrá mañanitas en la Basílica. No se va a permitir que la gente se quede ahí y están suspendidas las peregrinaciones. Vamos a ver cómo reacciona. Hice un llamado ayer la autoridad eclesiástica católica en México para que todos los fieles católicos respeten y asuman esta decisión y no se pongan en riesgo. ¡Gracias!